¡Hey! ¿Qué más? Desde la Secretaría de Planeación vamos a conocer cuáles son esas fichas claves para armar este rompecabezas de nuestra Bogotá. Estamos desde la Subsecretaría Territorial con su subsecretaria Natalia Silva. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, vamos a hablar un poquito de planeación, vamos a hablar acá de su subsecretaría. Maravilloso. Subsecretaria, en este rompecabezas de Bogotá, ¿cuál es su función? Planificar y aprobar proyectos de ciudad en el suelo urbano y en el suelo rural de Bogotá. Es pensarnos el territorio desde lo local, desde las estructuras y aplicando la normativa urbanística que hoy en día aplica para Bogotá. ¿Cuál sería la imagen en el rompecabezas que puede representar a la Subsecretaría Territorial? Definitivamente la ciudad planeada. Una ciudad en donde la gente está en el espacio público, en donde hay niños jugando, muchas bicicletas, árboles, mucho verde. Pero definitivamente la ciudad planeada. ¿Y cuáles son esas fichas claves, cuáles son esos temas y esos proyectos importantes para esa subsecretaría, por ejemplo? Para esta subsecretaría definitivamente es el equipo, su gente. Tenemos un equipo multidisciplinario maravilloso, sin el cual no podríamos pensarnos esta ciudad, sin el cual no podríamos aprobar nuevas piezas de ciudad como Lagos de Torca, los planes parciales. Y definitivamente los retos más importantes o las piezas más importantes son los proyectos mismos. Llega acá, se analiza desde lo técnico y se aprueba. Y hablando de fichas, ¿cuál es esa ficha que uno puede decir? Pues madre, me sacó una cana, es muy complejo este tema. Yo diría que el tiempo, porque pensar en una ciudad como Bogotá, una ciudad tan compleja, tan grande y tan diversa, el tiempo definitivamente va en contra. Pensar cuáles son los cambios que tiene que tener Bogotá en estos cuatro años es todo un reto, pero sobre todo lograr tomar las decisiones acertadas en el momento adecuado, creo que es muy importante. ¿A Natalia qué la motiva para hacer parte de planeación, para trabajar acá en la SDP? Trabajar por Bogotá. Yo soy bogotán orgullosísima y trabajar por mi ciudad. Todos los días por Bogotá.